Desde el corazón del Perú, a nivel internacional, los hermanos Kawa y la agrupación Cantobar en vivo. En vivo, vivo, para ti, cantoar. Fui, así, esta canción, para mis hermanos de Argentina, Chile, Brasil. Fíjelo, la calidad musical de tu grupo, Cantobar. ¡Qué triste yo me siento, quiero enborracharme, tengo yo una pena que quiero olvidar. Junto a mis amigos, en esta cantina, varias cervecitas voy a compartir. ¡Y lo canta Perú! Una caja de cerveza, hoy amiga cantinera, quiero brindar con mis amigos y olvidar todas mis penas. ¡Muévanse, muévanse, muévanse con Cantobar, porque esto es original. ¡Muévanse, muévanse, 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 mué Triste yo me siento, quiero emborracharme Tengo yo una pena que quiero evitar Junto a mis amigos en esta cantina Varias cervecitas voy a comprar Y lo cantamos fuerte Una caja de cerveza, mucha amiga cantinera Quiero brindar con mis amigos y olvidar todas mis cosas Otra vez, una caja de cerveza, mucha amiga cantinera Quiero brindar con mis amigos y olvidar todas mis cosas ¡Ah, sí! Una caja de cerveza, para mí ¡Oye, cantinera! ¡Vamos a ir! ¡Exitazo! Para todo el Perú y Sudamérica ¡Ahora dice! Una caja de cerveza, mucha amiga cantinera Quiero brindar con mis amigos y olvidar todas mis cosas ¡Se te muerto! Una caja de cerveza, mucha amiga cantinera Quiero brindar con mis amigos y olvidar todas mis penas ¡Vamos! ¡A.M.U.L.L.L.L.L.M. ¡Exitazo! ¡Te lua! Ese pasito Pégate un poquito más, pégate un poquito más ¡Ay! ¡Canto Barre! ¡Sí! ¿Cómo está mi gente linda? ¿Dónde está la gente más alegre?